Música 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 Ok, no sé si esto puede acercarse Un poquito, vamos a ver si quiero Amigos míos que por favor vean Este número de ahí Ese número de ahí, ok A ver No sé si vieron bien, no sé si Viste bien, 104 Millones de vistas 104 millones De vistas Ustedes saben muy, muy Muy bien como es que a mi Realmente me vuelven loco Las historias de éxito, como me Inspira, como me motiva las historias De éxito de las personas Que trabajan mucho, que se esfuerzan Mucho, que tienen recompensas ¿Por qué? Porque el trabajo duro Tiene sus recompensas Perdón Y me vuelve todavía más loco Cuando conozco personas que Se dedican lo mismo que yo Y veo como Han crecido y como Han tenido tanto éxito Así que El día de hoy amigos míos Les voy a contar la historia De una pequeña Gran chavita Que me tiene Impresionado Así que Vamos a empezar Listo Ok Sí ¡Gracias por ver el video! ¿Escuchan ese ruido? Miren nada más ¡Hola! ¡Miren nada más! Ella, amigos míos La chavita que ven aquí Es nada más y nada menos que Ana Emilia O bueno, como le llaman Sus amigos y familiares Emilia Ana Emilia es una youtuber De 12 años Originaria de Mazatlán, Sinaloa Que empezó a subir videos Hace unos 3 años Este es el video más viejito Que encontré No sé si fue el primero Que subieron Pero bueno Podemos ver que se subió En febrero del 2016 El canal de Emilia Tiene más de 6.600.000 Suscriptores Y más de 1.600.000 Vistas O sea Es impresionante Pero bueno Así que me invitó a Mazatlán Para que grabáramos Un video para su canal Y bueno Vamos a regresar A ese momento En el que estábamos Comiendo mariscos ¿Ok? ¿Cómo estás? Ay qué padre Estar en este canal Yo tanto tiempo Pidiéndolo Y al fin de estar aquí Y que tú estés aquí En Mazatlán Y aparte de eso Miren a Héctor Ana ¿Cómo están? Miren nada más Miren a lo que me trajeron A comer Camarón De verdad Como dice Emilia De verdad De verdad Caiba De verdad Exacto Todo es real Es comida real Nada de congelado O sea Es comida fresca Y esto es el platillo Preferido de Emilia Aquí Que son camarones Para picar O sea ya están listos Y pues A picar Estoy aprendiendo Muchas cosas De Mazatlán Estoy muy feliz Estoy muy contento Tostadas de jaiba Que Héctor recomendó Recuerdo que A mi abuelo de regreso Porque la estoy pasando Muy bien O sea no Esto no es posible Esta Esta tostada Sabe deliciosa Vean esto Ya no me voy de Mazatlán O sea no lo puedo creer El callo El callo Ahí te voy a probar el callo Se me hace que ya voy a ser parte De los youtubers de Mazatlán Ya Ni modo Uno más La primera vez Que voy a probar el callo Ya me describieron un poquito Es un buen trozo esto Si Esta bien Ok Entonces Con esa música de fondo Creo que va a ser muy bien Esta muy bueno Esta muy fresco Y tiene un sabor muy sutil La primera vez que lo pruebo Y Emilia lo grabó Yo no lo he probado Nunca lo has probado Algún día lo vas a probar Algún día Cuando Hoy 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 Miren que antonio Si 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 Te va a gustar Yo se que si Prova 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 Venga Venga No lo pienses No lo pienses Que tal Que tal Sabe raro Un pedazo más Se me hace que ya no Están buenos Están mejores Estos camarones Están mejores Estos camarones Capaz Capaz Y de grande Le agarro El gusto Puede ser Esto por mientras Si pasa Es lo mejor Del mundo Muy bien Mencione ahí Algo de que Me iba a quedar Mazatlán Iba a ser parte De los youtubers De Mazatlán Es algo bien curioso Porque Mazatlán Es como el Hollywood De México En cuanto a youtubers O sea Está Emilia Que tiene más de 6 millones Suscriptores Vive ahí Juan de Dios Pantoja Kimberly Loaiza Kenia OS O sea Perdón Fue la silla Pero literalmente Si es como un pequeño Hollywood De youtubers Wow Mazatlán Mucho talento Por ahí Para los que son de México Y para los que no Son de México Mazatlán es una ciudad Que está dentro Del estado de Sinaloa Ahí tienen El mar pacífico Así que Como pudieron ver Se pueden comer Mariscos Deliciosos Y O sea Fresquísimos Y algo que me llamó Mucho la atención Es que están estas camionetitas Que se llaman Pulmonías Que funcionan Como taxis Pero es algo Como que muy Característico De Mazatlán Mi intención Grabando este vlog Era pues Como ya les mostré Los números Impresionantes En el trabajo De Emilia Era como que Ver como es Emilia Como es esta Chavita de 12 años Que es youtuber Que tiene Más de un billón 600 mil vistas Y tiene más de 6 millones De suscriptores Como en su vida Así que Pues Por eso es este video Vamos a ver Como es Emilia En su casa A ver Emilia ¿Ella quién es? Beba A ver Voltea Beba Ya se durmió Ya le dio sueño Ya se durmió Está cansada Como que tiene calor Uy Es que es una pesa Beba Siguiente ¿Sit? No 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 Ya se echó Si Así Así Muy bien Muy bien El otro jamón Eso Mira nomás Bueno Siste muy bien Amigos Pues acabamos de grabar Un video Aquí en la alberca Para TNT Con la toalla Con la toalla Emilia Tú siempre has sido Super platicadora Desde chiquita Exacto Ese es mi problema Yo te Me gusta hacer canciones Entonces pues voy a clases, me cuido la garganta Pero sabes cuál es mi único problema Que hablo de más Hablo de más Como que en la noche así como ¿Por qué hablo tanto el día de hoy? Pues mira nada más esta alberquita Para un día perfecto de viernes En Mazatlán En Mazatlán así perfecto Y puede haber un solazo Y con eso no pasa nada Para la noche Héctor, el papá de Emilia Me invitó a conocer un poquito el centro Más que nada ir a cenar Y conocer un poquito del centro Y la verdad es que estoy sorprendido Con Mazatlán, o sea Está muy bonito, les voy a poner unas imágenes Para que vean, está muy bonito Y en serio tengo que regresar Y si tienes que ir a Mazatlán, en verdad ¡Ven! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Anaí Casares Anaí, oye Este, nada Anaí ahorita me pidió una foto Y la quise grabar Ay, estoy muy nerviosa Él es la segunda persona que pide foto en Mazatlán ¿En serio? Sí, y estoy muy contento aquí No puedes Voy a cenar, la comida es muy rica Y está muy bonito aquí Está muy padre Está muy padre Me gustó tu ciudad, eh Adiós Adiós Y ya el siguiente día Bueno, pues era momento de grabar el video por el que fui hasta Mazatlán Emilia tiene una sección en su canal O bueno, una serie más bien que se llama La Escuelita Es una serie impresionante Tiene videos arriba de 20 millones, arriba de 30 millones, arriba de 40 millones Es algo, es algo muy cañón Literalmente como en mis tiempos había novelas para niños Bueno, esta es una serie para, para adolescentes y niños Que está en el canal de Emilia Le va muy, muy bien Los guiones los escribe el papá de Emilia, este Héctor Y está bien padre porque graban en su escuela Y están todos reunidos, es con sus amigos Y todos los personajes y actores son como que amigos y la mamá de alguien más Y bueno, se sientan Héctor explica todo el guión Y es algo bien padre la convivencia que tienen Oigan Sí, sí, sí Sí, no, no Todos quédense El día de hoy vamos a grabar, ahora sí Emilia vamos a grabar La escuelita La escuelita, pero ya es secundaria ¿Quieren salir en un video de Beto Pastillas? La secundarita, así es Sí, secundaria Tú sabes Por favor quiero que en la cámara digan su nombre ¿Cómo te llamas Bárbara? Bárbara Ana Ana Victoria Y Ronnie Chocala Ronnie Muy bien, muy bien Entonces, miren a más el catering de esta producción Todos ustedes están en la escuela, son amigos Yo les voy a explicar esto Sí, por favor Amiga Los niños chismosos se subieron a investigar Pero bueno, porque no han visto los demás pisos Entonces bueno, los que estamos aquí que somos los más inteligentes Exacto Los B El primero D es de dedicados Exactamente Ella está en el C, así que adiós No, no pasa nada Ella está en C, ella está en sexto Ella está en primero Se la uniré inteligente Ellos nos están en primero Ella está en sexto de primaria O sea, tú tienes 11 años No, tengo 10 10, ok Julián, pues nos dos diste en 15 No, soy el primero de primaria Y falta Sofie Ay, Sofie, ¿dónde quedó? Sofie, ven Sofie Hola Sofie, ¿cómo estás? ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo espaguetón Sí, por favor, preséntate ante mis amigos ¿Cómo te llamas? Yo soy Sofía Yo me llamo Sofía Y salgo en los videos de Emilia Y ahí están tus dos hermanas Y mis cosas favoritas de grabar Es hacer el de gomita con cargada Hola, mi nombre es Natalia Hola, yo soy Claudia Hola, yo soy Iván Hola, soy Julián Todos ellos salen los videos de Emilia Wow, muy bien Pues a actuar Falta Nana Eso soy yo Y mi plan Exacto Mis gruñes Héctor, director Hola Vamos a trabajar Algo que para mí fue impresionante Es que, ok Emilia tiene mucho éxito en YouTube Yo conozco personas que tienen éxito así muy cañón como Emilia O parecido Y son personas que en serio Bueno, en algunos casos Pues requieren mucho esfuerzo Tener ese éxito en YouTube Así que, pues a veces no tienen No tienen el tiempo de estar con amigos O con su pareja O con su familia Blah, blah, blah Y lo sorprendido que estoy con Emilia Es que literalmente es una chavita normal de 12 años Que va a la escuela Y luego regresa Y luego graba Y los sábados, por ejemplo Se junta con sus amigos en su escuela Y la pasan súper bien Y se divierten Y graban videos Y son felices Son los chavos más lindos que conocí Dieron a Sofi Que es una niña hermosa y linda Y todo el mundo es como que súper buena onda No conocí mucha gente en Mazatlán Pero, wow O sea, en Mazatlán Tienen personas muy lindas En serio Cómo algo tan orgánico Cómo algo tan auténtico Este, ha funcionado también Yo creo que es exactamente eso Que simplemente se divierten Le dan la seriedad que es Y, no sé Me quedé impresionado En serio Oigan, pues después de 6 horas Hemos acabado No, no, claro que no Es muy divertido Y ahora sigue comer Hamburguesas Oigan, yo la pasé muy bien La pasé muy bien Conociéndolos a todos ustedes Y grabando con ustedes Vistiéndome de conejo El video estoy seguro Que va a quedar muy bueno Y todos actúan muy bien Todos, eh Y con este huevito Amigos míos Que me acabo de preparar Me despido Perdón Voy a cenar huevito Como todos los martes Jueves Y sábados Y este es el video de hoy Amigos míos Como les dije al principio De este video A mi me apasiona Conocer historias de éxito Me vuelve loco Conocer personas Que se esfuerzan Que trabajan duro Y que consiguen Todos sus metas Y sus sueños Los logran Y obviamente Este caso de Emilia No es la excepción Si están viendo esto Nana, Héctor y Emilia Muchas felicidades Estoy muy impresionado Me han motivado demasiado Y solamente quería Compartirlo con ustedes Creo que estas historias Merecen mucho la pena Ser contadas Que se muestren Y que la gente sepa de esto Que todos los sueños Se pueden cumplir Y Lo que me llamó Mucho la atención Es que Son personas Súper felices Súper contentas Y súper así apasionadas De hay que hacerlo Y está bien padre Todo esto Y no causa estrés Y está bien divertido Y aparte son unas personas Bien cálidas Me reciben ahí en su casa Este Nada Estoy muy contento Es un video Que quería mostrarles Y espero que te haya gustado mucho Nada Coméntame aquí abajo ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué estás trabajando ahorita Para lograr? Y es todo Que tengas un gran día Muchas gracias por este video Te quiero mucho Y adiós Soy Veto Pasilla Suscríbete a este canal Bye ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!